En estos tiempos es tan difícil sacar a la gente de la casa. En la placita Olvera, don Pedro, donde usted estaba cantando El Hombre que Más Te Amó y le pegó, le pegó. Y vea qué curioso, yo miraba al público y transmitió ese golpe porque había otra, la gente llorando. Pues sí, la sigo cantando, pero me da vergüenza porque arruga uno muy feo la cara. Aparte de que el sueño es mío, ¿no? Porque, híjole, tengo que hacerme de aliados, de gente que sepa que de verdad me vaya a aportar algo, que me vaya a ayudar a caminar. Pero yo sé que como no es a lo mejor el sueño de ellos, pues yo tengo que motivarlos. Y aunque los motives van casi a huevo. Exactamente, entonces aparte hay que pensar en ese equipo de trabajo, hay que pensar y tenerlos contentos para que uno pueda seguir avanzando. Si es pesado. Yo siempre he creído que las mejores canciones de cada compositor son aquellas que ni el mismo compositor puede cantar. Porque le ganan la emoción. Y para allá voy, una canción donde el artista pone toda su emoción, donde el cantante o el compositor pone toda su emoción y él mismo llora, esa canción tiene alma. En cualquier tiempo es un error echarle la culpa a los músicos de algo. Sí. Cuando está uno medio desafinadón o cuando está uno medio impotente y luego que le quiere echar la culpa a alguien, no, no, pues que el mariachi no se la sabía. Hay que echarle la culpa cuando le echan otro tono sabiendo a qué tono canta. Que hay músicos que con saña le meten del pie al cantante, se la piden en un tono. Me acordé que lo que dijo don Pedro es, sonaba como pajarito. Jajarito. Hay muchas canciones. Desde Las Vegas Nevada, el podcast de los famosos oficialmente patrocinado por don Pedro. Fortalezaivida.com, uno de los mejores cafés. Así es, el mejor diría yo. Sí, yo creo que sí, por todos los ingredientes que tiene. Así es. Tenemos a Ángela Fonte desde Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco, aquí estamos. Presentes como siempre, como cada, cada, híjole, ¿qué son? Cada tres meses, ¿verdad? Cada tres meses, sí. Se nos está haciendo vicio venir a Las Vegas. Sí, 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 sí. Y hoy bien acompañados por Jorge de Blanco Norteño. Así es, Jorge Garduño. ¿Cómo está Jorge Garduño? Bien, bien, bien. Buenos días a todos. Estamos bien. ¿Dónde radica usted? Aquí en el condado de Ventura, Oxnard, California. En Oxnard. En Oxnard, California. ¿Dónde están las fresas, no? Dónde están las fresas, allí tuve la dicha de un día mirar a su hija, don Pedro Rivera. ¿En dónde la viste? ¿En qué lugar? En el colegio. O en el colegio, sí. Bastantito tiempo. Sí, yo hace muchos años me iba, me iba, agarraba, agarraba mi camioneta y me iba por el freeway a cante y cante hasta que llegaba a Oxnard, allá Camarillo. Y luego visitaba unos parientes y luego, como llegaba muy temprano, siempre llego temprano, entonces ya estaba cerrado y me daba vergüenza despertarles y me metía todavía a la parcela a ensayar las canciones que iba a cantar en la noche, en la casa musical, ahí en Oxnard. ¿Oriundo de dónde, Jorge? Oriundo de Michoacán, Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. Eso, arriba Michoacán, mi gente preciosa. Vámonos desde right now. Sí, 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 Michoacán, muy hermoso por todos lados, por donde quiera que lo veas. Desde pequeño, Jorge, ¿usted quiso ser cantante? Sí, desde pequeño era mi ilusión. ¿Desde qué edad más o menos? A la edad de 11 años, yo creo, por ahí. ¿Por influencia de algún pariente? Sí, como herencia ya de parientes también. Hoy tiene ya, Jorge, su agrupación que ya por nombre Blanco Norteño. Blanco Norteño. Son cuatro. ¿Qué tan difícil es precisamente conseguir a esos cómplices? Porque a veces de repente, si hay lanita, a veces no hay lanita. Igual es mantenerse. Pues yo soy el que ha salido adelante. El que desembolsa, el que le toca. Yo soy, sí, ellos no desembolsan nada. Yo soy el líder y yo soy el que ando donde quiera, como en esta ocasión ahorita aquí. Yo soy el que... Fíjate, aparte, aparte de... Porque a mí también me tocó esa parte o me ha tocado esta parte de... Aparte de que el sueño es mío, ¿no? Porque quiero yo triunfar en la música. Y creo que estoy hablando por Jorge también. Queremos triunfar en la música. El sueño es mío. Híjole, tengo que hacerme de aliados, de gente que sepa que de verdad me vaya a aportar algo, que me vaya a ayudar a caminar. Pero yo sé que como no es a lo mejor el sueño de ellos, no es el... No estamos obviamente soñando lo mismo. Coincidimos en ese momento, pero no es el mismo sueño. Pues yo tengo que motivarlos. Y motivarlos, pues no hay de otra. O sea, o es... Y aunque los motives van casi a huevo. Exactamente. Entonces, aparte de pensar en tu sueño, en hacer los contactos, en qué vas a cantar, qué vas a grabar, las canciones, cuándo, dónde, aparte hay que pensar en ese equipo de trabajo, hay que pensar y tenerlos contentos para que uno pueda seguir avanzando. Entonces, si es pesado. ¿Lo escuchamos, Ángela Don Pedro? A los doce años cumplidos, mis batallas comenzaban. Junto con mis cuatro hermanos, el divorcio nos llegaba. Trabajando día y noche, nunca jamás me cansaba. A los dieciocho cumplidos, al otro lado cruzaba. Con la ayuda de mi padre, a California llegaba. Trabajando día y noche, nunca jamás me doblaba. Mis viejos me hicieron falta, al igual que a mis hermanos. Nos destrozaron el alma, pero ya los perdonamos. Gracias por darnos la vida, saben bien que los amamos. Ahí está un pedacito del divorcio de mis padres. Ahí está, bonito, 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 bonito. Las historias siempre son bellas. Esos son los verdaderos corridos, Luis. ¿Sabe qué, Don Pedro? Hay temas que el autor le es difícil interpretar, porque de repente en lo que está cantándola, recuerda precisamente esa situación. Te transporta uno al... Pero es un don de Dios también para poder precisamente darle la oportunidad que otras personas que no componemos, que no cantamos, podamos también vibrarnos al escuchar esas canciones. Yo siempre he creído que las mejores canciones de cada compositor son aquellas que ni el mismo compositor puede cantar, porque le gana la emoción. O sea, porque esa canción... Finalmente lo que hace click con la gente es la emoción, es que la gente se siente identificada. O sea, ¿cuántas veces no estamos con una persona que no conocemos y que de repente esa persona nos está platicando algo y se pone a llorar y nos dan ganas de llorar? Porque hacemos justamente ese click de la emoción. Y para allá voy, una canción donde el artista pone toda su emoción, donde el cantante pone... o el compositor pone toda su emoción y él mismo llora, esa canción tiene alma. O sea, tiene alma y va a contactar con el público. Sí o sí. Claro. En la Placito Olvera, Don Pedro, donde usted estaba cantando El Hombre Que Más Te Amó y le pegó, le pegó. Y vea qué curioso, yo miraba al público y transmitió ese golpe, porque había otra... La gente llorando. O sea, es bonito, Don Pedro, el poder transmitir ese tipo de sentimientos. Bueno, para eso, cuando vas a cantar una canción y te acuerdas de una palabra bonita de la canción, hay una parte donde te aflojas de a tiro. Entonces ahí es donde se te vienen los daguerros. Ya, 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 ya. ¿Se ha quebrado a tal grado, Don Pedro, de no poder ya cantar la canción? Pues sí la sigo cantando, pero me da vergüenza porque arruga uno muy feo la cara. O en la pose ante todo. No, no, pero aparte... No, 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 no. Es que cuando aparte te dan ganas de llorar, la garganta se te cierra. Sí, 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 se cierra la garganta y no puedes. No sale la voz. Y, Jorge, ahí aplica cuando uno se lo diga la canción que le apunta el micrófono a la gente. Ustedes cándenla, por... Pero si es una canción inédita, ¿cómo le hacemos? Ahorita no podía hacer eso, Jorge, porque el micrófono está amarrado y resulta de que no sabemos si fue el sentimiento lo que hizo la pausa, si fue que estaba mirando a Ángela a ver si tocaba la canción a su modo como la canta. La culpa es de Ángela. No, 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 la culpa es de Ángela. La culpa es de Ángela. Échale la culpa, Ángela. No, no, es un error. De todo un poquito, un poquito. De todo un poco. El nervio, la emoción. Todo, en cualquier tiempo es un error echarle la culpa a los músicos de algo cuando está uno medio desafinadón o cuando está uno medio impotente y luego que le quiere echar la culpa a alguien. No, no, pues que el mariachi no se la sabía. Hay que echarle la culpa cuando le echan otro tono sabiendo a qué tono canta. Ahí sí, ahí sí. Mi voz es grave. Entonces, hay muchas canciones que yo las puedo cantar. Muchas. Me acordé que lo que dijo Don Pedro es el sonar como pajarito. ¡Bien! Hay muchas canciones que yo puedo cantar en tono de hombre. Entonces, es más fácil que yo me adapte a los músicos. En el tono de hombre está bien. Ahí se la saben, ahí la cantamos. Pero, este, hay mariachis o hay músicos que se quieren pasar de vivos y nomás porque soy mujer que por lógica dicen es que la mujer canta más agudo. No. Ok, sí, me dan el avión y me la avientan en tono de mujer. Pero como yo canto grave, o sea, yo canto en tono de hombre, ahí me ven. Pero a la hora de la hora es que me cambian el tono. Entonces, no fue la primera vez que me pasó Don Pedro. Me pasó hace muchos años. Me pasó, estaba yo bien chiquilla y también me pasó. Y son así los músicos. Hay que aprender. ¡Qué mala onda! No hizo falta conocerte Pa' saber que te quería Solo con mirar tus ojos Me flechaste ese día La vida te da sorpresas Mi corazón lo sabía No, mire, a ver. Se queda uno picado. O sea, son letras, Don Pedro Ángela, entre comillas, simples. Lo que pasa es que lo hace a dredes. Se queda como que se le olvida. No, pero entre comillas son letras simples pero muy fácil de entender y en las cuales muchas personas se pueden identificar. Bueno, sí, en muchas cosas. Siempre tenemos que buscar las palabras que le interesan más a la gente y que tengan un jaloncito porque de por sí en estos tiempos está bien duro para todo para promocionar, para todo. En estos tiempos la gente decía no, pues hay redes sociales donde quiera me van a oír me van a conocer pero en estos tiempos es tan difícil sacar a la gente de la casa. Antes sí era bien facilito. Vas a cantar y yo recuerdo los tiempos que cuando empecé yo por allá que no había ni norteño ni mariachi ni banda aquí en Los Ángeles. Íbamos a cantar y una sola persona nomás con el grupo de casa y se llenaban los lugares bien bonito y ahora, ahora como le hacen los nuevos promotores que regalan cinco mil boletos para que se llene para que se llene sí y luego si les ayudan los locutores con un boleto hacen un escandalazo que para regalar ese boleto híjula cómo hacen batallar a la gente. Ahora déjenme preguntarle a Jorge cuál ha sido el mayor atremimiento que ha hecho para poder avanzar en su carrera artística. Yo en una ocasión le pregunté a un artista consagrado de la música tejana saludos para Bobby Pulido y le dijimos digo dijimos porque estaba Don Pedro conmigo ¿te atreverías Bobby a hacer lo que en su momento hizo Don Pedro a grabar un tema ya estando tú establecido como una persona que se identifica del género tejano algo como el tra y dijo no, no, no yo no podría yo atreverme a eso. Don Pedro se atrevió a grabar ¿ya escuchaste el tra de Don Pedro? A ver Don Pedro ¿cómo va? Dile que no que no se desespere llegó la experiencia de las mujeres a Don Pedrito todas lo quieren la que me odia en el fondo me quiere y ella lo mueve y tra tra y ella lo goza y tra 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 y ella lo mueve y tra tra y ella lo goza y tra 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 ayer la cantó ayer la cantó este Iván ¿verdad? Iván sí sí nada más que le hizo falta Encierreño 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 pero le hizo falta la garraspera pero si te atreverías a hacer algo así para una vez que tenga ya una colección musical ya varias canciones producidas necesita promover ¿qué significa promover? hacerse famoso que mucha gente lo conozca y eso significa que la gente los voltea a ver llamar la atención ¿correcto? la cuestión es de que hoy sí para finalizar son recomendaciones que muchas personas las van a tomar la ligera y no las van a utilizar y de verdad etiqueten ok el podcast de los famosos Blanco Norteño Fortaleza y Vida y van a tener de verdad gran cantidad es como el señor David es como el señor David no lo vayas a editar eso ahí lo dejas Carlos el señor David en muchas ocasiones pues no le toca el infortunio de no estar en las grabaciones pero de repente exactamente es lo mismo sí claro y a ver ahí edítenlo ¿cómo? ya nos vamos vámonos pues muchas gracias adiós ayunara eso nos vemos mi gente bonita no se nos olvide vayan Blanco Norteño Blanco Norteño Pedro Rivera Ángela Fonte Pedro Rivera Music y no se nos olvide vayan por su café a la Alameda ahí les hacen su TikTok y luego les cantan un pedacito de canción ahí está vámonos adiós